Maestro, esa correa, papá Aléjate de mí, no quiero verte Tu amor es una farsa que lastima Contigo yo he tenido mala suerte Y en mi corazón duele como en pina Y ayer como se encuentra una moneda Rodando por la calle de la vida Tu brillo se perdió pero me queda El amargo sabor de tu mentira No me importa que me trates con depresión Ni me importa de la forma en que me miras Que amores como tú no tienen perecimiento Se encuentran al doblar de cada esquina Alberto, que amores como tú no tienen perecimiento Se encuentran al doblar de cada esquina Aléjate de mí No te quiero más Chévere, oye tú tienes que aprovecharlo Que esta noche para vacilar Aléjate de mí No te quiero más Y al maestro, pelusa, pelusa, pelusa Que lo está grabando Ay también quiero saludar Aléjate de mí No te quiero más Yo te lo digo de verdad Tú tienes que entenderlo Tienes que asimilarlo Este amor ya llegó a su final Aléjate de mí No te quiero más Pa' que lo goce, la boya en el cielo, Luchito Muñoz lo va a cantar Aléjate de mí, salsa, no te quiero más La rica salsa de la abuela, salsa caliente, me pidió esa negra Y salsa yo vengo a interpretar Aléjate de mí, pa' que lo goce, no te quiero más Oye, pa' que vacile con sentimiento, mi insomnio sabroso te voy a dar Aléjate de mí, no te quiero más Yo te lo digo de verdad, negrita linda, ese amor llegó a su final Aléjate de mí, no te quiero más Un zoneíto para irnos palmando, para seguir gozando Aléjate de mí, no te quiero más Sampaio, tú sabes que yo estoy gozando, que estoy vacilando si tú vienes a Guarachá Aléjate de mí, no te quiero más Ay, nada más Bajito ahí porque En el piano El maestro César Correa El maestro César Correa Anormalísimo César Correa Manda Con la doble Salta Toca Correa Toca Correa Toca Correa Toca Correa Tremendo bien a Malaluna, eh Chá, Tremendo bien a Malaluna, eh Chá, Tremendo bien a Malaluna, eh ¡Cállate bien a Malaluna, eh! ¡Vaya Correa! ¡Vaya Correa! ¡Vaya Correa, Tremendo bien a Malaluna, eh! ¡Hazen a batir! ¡Hazen a batir! César Correa Cántalo, pa' indicárselo, dice César Correa El hombre que tiene la fórmula perfecta César Correa Tú tienes que escucharlo pa' que tú aprendas César Correa Oye, tremenda mano, tremenda tecla César Correa Que esta noche, mira, se formó la gozadera César Correa Yo vengo soñando y poniéndome en plena César Correa Tú sabes que la rumba, la rumba, la rumba, la rumba Se pone buena César Correa Con sencita se formó la rumba buena César Correa Tú sabes, mi hermano, que esta nota sí en serio César Correa El público lo baila, el público lo aprovecha César Correa Yo vengo guanachando, mira, poniéndome en mi sonero y mi plena César Correa Y es que el asunto se puso sabroso César Correa César Correa César Correa César Correa César Correa Oye, sigue tu camino No te quiero más No te digo de verdad, negrita, no me vengas con lo mismo No te quiero más Y ahora quiero que el asunto se torne bajito No te quiero más Esta noche es especial Porque también quiero invitar Al timbala, al señor Carlos Pelusa Pelusa directamente de USA Porque se formó la descarga Hace poco hablamos por celular Ay, ay, ay En el timbal Pelusa Directamente de USA El hombre de la Fania Oversas Peruano de corazón Dímelo El hombre de la Fania Oversas El hombre de la Fania El hombre de la Fania El hombre de la Fania Gracias por ver el video. Toca Pelusa 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 Toca Pelusa